¡Aquí tenemos a un gogó preparándose para antes de empezar una jornada dura de trabajo! Y está ahí calentando músculos para marcar más sobre el escenario. Esta chica es la abre pistas, es la primera en llegar a la pista. Si la veis es que ya empieza la fiesta. ¡Gracias! 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 Haz un saludo Tortosa. ¿Cómo va la noche? Muy bien, muy bien. Ya veo que va bien la noche. Ya veo que va bien la noche. Vamos al lío, que ya toca el espectáculo y reina un ratito. ¿Qué importa aquí? Venga. Vente a un grupito, un grupito de tío, un grupito de valenciano, un grupito de no sé qué. Eso, tenerlo muy claro. Tenemos camisetas, tenemos bolsitos. Y aquí tenemos a otra gogo que se está preparando para hacer una jornada de trabajo. Manosalo la cámara. Ahora vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!